Hola, a ver quién hay conectado. A ver si os vais conectando, que ahora mismo no hay nadie. Y nada, estamos en el coche, vamos de camino ya al santuario, una cosita muy pequeña. Mirad qué cosita más linda. Qué preciosa, ¿eh? Tiene un día de vida, bueno, no llega a un día de vida, ahora mismo tiene horas. Eh, nació ayer en el campo aquí en Madrid, en un pueblo al norte de Madrid, y no sabemos por qué, hay veces pues que las madres, o porque los pastores llevan perros y van afijando a las ovejas, o porque nacen varios corderos o cabritos, y uno nace más débil y se queda tirada en el campo. Ah, perdonad, que es que estamos, pues eso, estamos aquí en medio del campo, no hay mucha cobertura. Y entonces se la encontraron a ella, con la placenta, el cordón, y todo ahí tirada. Llamaron al Seprona, el Seprona no les dio ninguna solución, y la iban a volver a dejar en el campo, pero podéis imaginar que si la hubieran vuelto a dejar en el campo, pues un bebé tan solito, pues se muere, o se la hubiera comido algún animal. Y nada, al final una familia, una pareja que pasaba por allí, que son muy amantes de los animales, la cogieron y se la llevaron a su piso de Madrid, compraron un biberón y leche para beber, y ya nos contactaron por la noche. Está muy dormidita. ¡Preciosa! ¡Ay, que te estás escurriendo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que es que te estás escurriendo! ¡Sí, te estás escurriendo! ¡Es lindísima! Así. A ver cómo me pongo yo, para que estés cómoda. ¡Di hola! ¡Bienvenida al mundo! ¡Hola, preciosa! Voy a ser muy feliz, te lo prometo. Mira, y toda esa gente también te lo promete. ¿Eh? Hemos traído un transportín y todo, pero es que es tan pequeña, tan bebé, que no queríamos dejarla en el transportín. ¡Sí, eres muy bebé! ¿Qué? ¡Sí! ¡Ay! ¡A ver! ¡A ver! ¡Hola! ¡Viola! ¡Viola! pues hay veces que ellos no están muy bien, entonces tenemos que ver que coma bien que tome calostro que ya sabéis que es la defensa la leche que le pasa las defensas cuando son tan peques que no se nos enferme por Dios, que no le dé un bajón de defensas que haga las caquitas bien que crezca muy fuerte ¿eh? ¿qué quieres? ¿dónde vas? ¿vos saludos a la gente? ¿es divina? es una terrorita vale sí, vale como todos los bebés, pues lloro gordito ¿qué quieres? ¿estar de pie? es preciosa es una niña aquí aquí y ella no es muy diferente de los cabritos al horno que venden por ahí o sea que ya sabéis que para salvar animales se pueden salvar así o no comiéndoles y ya me diréis a mí que justicia tiene comerse un bebé como ella, que hay que cuidar porque a los bebés se les cuida a ver chiquitina a ver, que te quieras poner de pie vamos a ponernos de pie aquí ¿qué le ha pasado? pues apareció ayer abandonada acaba de nacer y se quedó abandonada en el campo entonces pues un bebé tan pequeño si no si no le ayudan le dan de comer le dan calorcito se muere ¿eres una investigadora? muy gracias 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 a todos vosotros y yo también os queremos un montón a todos los que ya sabéis a todos los que nos ayudáis y hacéis posible que ellos puedan tener pues todo, ¿no? porque ya sabéis pues que todo cuesta mucho esfuerzo y dinero también la atención veterinaria el sitio la comida los suplementos que ellos tengan la mejor atención para crecer saludablemente pues queremos que se va a llamar Ana tiene cara de Ana pues el ideal sería que fueran un transportín pero hay veces que pues que tienes que hacer un poco una valoración es un bebé no quiere estar sola lo ha pasado muy mal ha pasado mucho susto en cuanto la deja sola se pone a gritar desesperadamente y tenemos una hora de camino y lo que menos queremos es que vamos lo que menos me apetece a mí en su primer encuentro con nosotros y prácticamente con el mundo es que vaya súper asustada gritando y llorando ¿sabes? porque al final son bebés y lo que quieren es pues esto estar con una mami abrazados y sentirse tranquilos sentir que no les va a pasar nada no que estén abandonados y solos ya tenemos una Manuela en el santuario ya tenemos una una jabalí que se llama Manuela está durmiendo es una bebita dicen que la podríamos llamar Galicia bonito nombre Galicia la verdad con con todo lo que está pasando y con todos los animales que habrán sufrido y estarán muriendo en Galicia y que sean lo malo cuando pasan estas cosas es que los animales siempre son el último interés ¿no? se salva la tierra se salvan las casas se salva la gente que por desgracia ha habido muertos pero siempre los animales son como como una pérdida de las más irrisorias así que bueno la podemos llamar Galicia me gusta sí a mí también es preciosa es un bebé mirarla que estaba asustada estaba llorando duérmete aquí y lo que necesita es calor calor y cariño que es lo que necesitamos todos pero especialmente es lo que necesita un bebé no no tiene por qué conocer ni ella va a conocer la cara más desagradable del mundo mira Galicia ya te ya te están saludando te llamas Galicia preciosa sí y bueno yo creo que ya podemos hacerlo oficial ya se puede quedar con el nombre de Galicia a mí me parece precioso la verdad sí a mí también tan precioso como ella y a Edu también qué pasada qué cosita más bonita no se nota en el vídeo pero es pequeñita o sea me cabe a mí en la mano prácticamente ahora porque la tengo así cogida porque se ha quedado así tranquila pero es que es una cosita muy pequeña muy pequeña y nada nos vamos a dejar estamos ya prácticamente llegando al santuario vamos a vigilar que coma bien que haga caquita bien que esté todo bien hacerle un chequeo así por encima mañana viene Bea viene nuestra veterinaria también que le haré a un chequeo más profundo para ver que todo está bien con Galicia y que va a crecer saludable porque todos los bebés que se quedan que les separan de su mamá que tienen un inicio de vida así tan malo y tan estresante pues hay mucho riesgo de que eso derive en problemas y ahora tenemos que volcarnos con ella y en que crezca como todos los que han salido adelante en el santuario y aunque sean huérfanos o sea nosotros tiene una mamá y vamos a hacer todo lo posible por ellos Galicia está súper dormido y está suspirando me acabo de meter un suspiro bueno ya me cae se me cae la baba mirándola aquí en el teléfono no, os dejamos ya os iremos contando cómo va la pequeña Galicia esta noche subiremos una publicación y vamos a preparar ahora todas sus cositas ¿vale? que un abrazo muy grande que muchas gracias a todos los que hacéis posible que podamos ayudarles uy, uy, uy no te asustes no te asustes cariño no te asustes ya está mi amor ya está ya está ya está no pasa nada no pasa nada es un bebé y lo ha pasado muy mal y bueno pues ahora tiene que ver que no pasa nada bueno pues os mandamos un abrazo y nada que os iremos contando chao bye que la baba no pasa nada